¡No vuelvas a verlo! ¡Oye! ¡No vuelvas a verlo! ¡Oye! ¿Te gusta golpear mujeres? ¿O golpear a los ancianos? Escucha bien, mejor vete. No te conviene estar aquí. ¿Hace cuánto que no vas a Queens? Le hice una pregunta, Soho. ¡Nikido! ¿También me matarás? ¡Déjalo! 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 ¡Nikido! ¡Alo malte! ¡Oye! ¡Este tipo está loco! ¡Oye! 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 ¡Andarra! ¡Porra, porra, porra! ¡Porra, porra! ¡Vagia, porra! ¡Adapidum! ¡Agas! ¡Aro! ¡Aro... ¡ペ! ¡No! ¡No! ¡Ah! Tiene una estrella, de toda en la muñeca izquierda. ¡No olvidaré tu cara! ¿Me oíste? ¡Bito cara! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué pasa? La fuerza del biocable de Oscorp es inigualable. Apenas empezamos a entender todo su potencial en aplicaciones industriales. Una sola cápsula puede contener cientos de metros del cable ligero. La fuerza del biocable de Oscorp es inigualable. La fuerza del biocable de Oscorp es inigualable. El atacante es un hombre blanco, treinta y tantos aproximadamente, entre ochenta y noventa kilogramos, cabello rubio hasta los hombros. Se le vio a pie hacia el este por la calle diecinueve. ¿Tienen una descripción? Pues no, usa una máscara. ¿Una máscara? Y casi todas sus víctimas son sospechosos, muchos con antecedentes. Dice el agente que es un vigilante. A ver, no es un vigilante, es un anarquista ahí. ¡Que alguien me ayude! ¡Arréstenme! ¡Bájenme de aquí! Corredores, espantes. Bartó, espantes. El vector velocidad extraordinario es una función de masa al igual que de aceleración. Ay, por favor, sabes mejor que nadie que el peso de un balancier de un péndulo no afecta la velocidad. Podrá no afectar la frecuencia, pero claro que es un factor de impulso. No, 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 no. Hola, tía Mí. ¿Sí? ¿Huevos? ¿Orgánicos, sí? ¿Por qué? No, 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 no.